Dices tú de niños, tengo un tema en casa, sabes que mi querida esposa Silvia Abril, acompañada de su querida amiga y también querida amiga, y a la vez queridas, bueno, de Tony Acosta, están haciendo un programa aquí en la radio. Sí, hombre, sí, un programa también, una idea original. Vamos a llamarlo... Una onda esa idea original también. Bueno, puede ser. ¿Cuál es el mismo onda? No, 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 este onda es para nosotros, que se llama El Grupo, que llevan ya varias emisiones y a las que les dedicamos larga vida y prosperidad. Y están muy, por cierto, están muy gamberras y muy subidas de tono, ¿eh? Yo solo... Sí. ¡Hostia! Nos están dejando aquí a nosotros como un patio de colegio. Uy, yo es que he perdido mucho también. Bueno, el caso que te cuento es que mi niña, que alguna vez habréis escuchado el programa, porque yo le grababa cosas, cantamos una canción, los animales, los monos son marrones, grandes hits que ya han pasado la historia. Muy, muy, muy morena, ¿eh? Desvelo, tu hija. Muy, muy morena. Berto. ¿Qué? Es que se parece a mí. Ya, ya, ya. Pero igual más morena que tú, ¿eh? No te entra, no te entra. Entonces, ya se ha enterado, claro, tiene seis años, de que... Imagínate tú la cabecita de esta niña, que sabe que su padre va con un enemigo a hacer un programa de radio, y que su madre va con una amiga a hacer un programa de radio, y lo ve lo más normal del mundo. Sí, sí. Y el otro día nos dijo, yo creo que tengo que hacer un programa de radio. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Y le dijimos, pues tenés razón, ¿y con qué la vas a hacer? Dice, pues... Como diciendo, vaya mierda, pregunto. Pues con mi amiga... Claro. ...miren. Como hace la gente, ¿no? Sí. Y dice, y tengo también el nombre y el logotipo. Ah, pues como tú, que empieza la casa por el tejado. Claro. Pero, y el nombre del programa de mi niña se va a llamar Ser, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Bueno, Ser es la cadena Ser, porque ella ya tiene... ¿Eso estamos seguros de que es un micrófono lo que ha dibujado? Sí. Vale, vale. Tiene como un prepucio arriba, ¿eh? Tiene como un glández. No, eso no, Ché. Es la cadena Ser. Ella tiene clarísima. Pueden dibujar penes los niños. Sí, sí. Los penes son marrones también. ¿Ser qué sabes tú? Y se llama ¿Qué sabes tú? Bueno, y yo en principio le veo una buena idea. Si quieres recogerlo, aquí lo tienes. Y a lo mejor pues abra otra franquicia. Pues, hombre, claro que sí. Para niños. Cuando lo tienes me lo dices que parece que esté iluminando un concierto. Parece. Estoy enseñándole el móvil al compañero cámara. Pues sí. Vale. Oye, pues muy guay. ¿Qué te parece? Puedes empezar así, como el padre de Michael Jackson. Solo te falta meterle una paliza ahora y doblarla. Me quitas esto, me lo editas luego. Venga, gracias. Y yo ya no tengo más contenidos. O sea que ahora ya...